Bien, siguiendo con la información, nos fuimos hasta Funes, charlamos con Ramiro Castiñeiras, el profe de volei industrial. Nos habla de la actividad y las categorías que entrenan en el club. Nos cuenta que están compitiendo en la Asociación Rosarina de Volley y que este fin de semana tienen encuentros programados. Nosotros estamos desarrollando lo que es la actividad de volei en categorías inferiores, desde sub-14 hasta sub-21, que son las categorías a las cuales tengo a cargo. Entrenamos lunes, miércoles y viernes. Tenemos horarios obviamente diferenciados, lo que son sub-16, sub-14, de 4 a 5. Sub-18 y sub-21 entrenan juntas, de 5 a 6. Y los viernes, de 4 a 5 y media, sub-16 y sub-14. Y de 5 y media a 7, sub-18 y sub-21. Invitamos al que quiera participar, está totalmente invitado, obviamente las puertas del club industrial y de la escuela de volei y los tigres, aceptamos a todo el mundo. Y estamos desarrollando lo que es nivel de competencia en la Asociación Rosarina de Volley, en la rama A4. Hay chicas que se adaptaron rápido y otras chicas que sí les cuesta un poco más por el tema de que por ahí estuvieron más inactivas que otras. Si bien nosotros, con Gonzalo Caporella, que es el profe que me ayuda, nosotros habíamos hecho un planeamiento, entrenamiento físico desde casa. Y hubo chicas que obviamente lo siguieron al pie de la letra y hubo chicas que lo seguían a media. Entonces se nota a la vuelta, se nota cuál es la que lo hizo al pie de la letra y cuál no. Bueno, obviamente cada uno después, cuando uno está compitiendo, le surgen muchas cosas en la cabeza, los errores, las actitudes, las dudas. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es que se diviertan y que la actitud siempre sea la misma, divertirse y que siempre tengan una buena cara apoyando al compañero. ¿Y en cuanto a niveles en las prácticas, cómo ven que se desarrolla? No, yo creo que los niveles de práctica van de menor a mayor, obviamente, como debe ser. Pero ya en el tramo final de lo que sería la liga, porque calculamos que termina en diciembre, ya se le exige un poco más para subir un poquito el nivel y terminar lo mejor posible el año. Son chicas que este es el primer año en competencia, algunas ni siquiera han entrenado en su vida al voley y si ustedes las vienen a ver el fin de semana no se van a dar cuenta. Obviamente es un sub-16 y un sub-14, en las categorías inferiores sí por ahí uno se da cuenta de el paso, si tuvo o no un minibole y un nivel inicial, pero ya en las categorías de sub-18 y sub-21 el nivel que manejan es muy bueno. Los cupos no son limitados, nosotros no tenemos cerrado el grupo, al contrario, invitamos al que quiera participar, totalmente invitado, lo puede hacer mediante la página de Instagram, voley los tigres o Facebook, y si no se acerca al club industrial que muy amablemente es Jorgelina quien se encarga de brindarles la información, después se pone en comunicación con nosotros dándonos los datos de la persona que quiere. Los fines de semana hay veces que son televisados, así que quien quiera por la voz del voley lo va a poder disfrutar el partido.